Hey, hola mundo de los 40, hoy les voy a responder las 40 preguntas de los 40 Estoy muy bien, muy feliz y estoy trabajando mucho en lo que amo, así que estoy muy bien Una mandarina Creo que entre invierno y verano, prefiero el verano Los perros, los gatos, los perros porque los gatos me dan alergia Mi color favorito es el púrpura La última canción que escuché es de Polo G con Lil Wayne Y se llama Gang Gang Mi comida favorita La verdad es que me cuesta elegir una porque me gustan muchas cosas que yo las considero comida favorita Pero entre una de ellas, la máxima es arroz con pollo al coñal Me ha costado hermano pensar en eso Lo primero que pienso al despertar es Que amo a Diosito y digo, oh Diosito te amo, gracias por darnos tu día y otra oportunidad Eso es lo primero que pienso al despertar Lo último que hago antes de dormir creo que es Pensar en desconectarme y dejar el teléfono a un lado Entre dulce o salado prefiero dulce Playa o campo Campo Creo que mi canción favorita de la vida es Una de Wiz Khalifa que se llama The Thrill Mi artista favorito de la vida es Wiz Khalifa Una serie que estoy viendo ahora es Dark, la tercera temporada Mi película favorita es Men in Black de Willy Smith Y Beetlejuice La última película que vi fue la de los Gorgonitas ¿Cómo se llama? Pequeños Guerreros creo que se llama La que los Gorgonitas van a Gorgon A Gorgonia perdón Y son juguetes que cobran vida porque tienen un chip La han visto Lo último que lo hice en internet A ver, déjame hacer memoria Seguramente tiene que haber sido alguna tienda que venda ropa hermosa La aplicación que más uso en mi celular creo que son las notas Porque ahí escribo mi canción No tomo alcohol En ocasión En el mejor lugar donde yo de viaje He ido a unos viajes muy especiales Pero hasta ahora Miami me ha gustado mucho Pero hay partes del sur de Chile que me gustan mucho también Creo que si no me hubiese dedicado a la música No estaría haciendo nada interesante en verdad Creo que nací para la música Lo que más hice durante la cuarentena Fue Estar en mi hogar Encerrado con mi hermano Con mi novia Y compartir Meditar Hacer música Y conocernos más Tip-tap-toe La canción que más me amore a escribir es tip-tap-toe Porque lo hice línea por línea y me tomé el tiempo de hacerlo muy bien Llamándonos por ruso Soy el jovenero que el trapín al mundo puso Mi asignatura favorita del colegio era tecnología El trapín antes que se ponga el sol Yo lo fumé ni de su nombre Algo raro que no sepan del miedo Me gustan Me gusta el anime No sé si lo salió Antes de jugar a la pelota Estuve en los cadetes Me cambié muchas veces de casa y de colegio Tengo un disco de platino Un disco de oro Y pronto voy a tener mucho más Mi amigo y mi familia me dicen poli O en verdad mi familia me dice polito Pero poli Mi cantante o banda favorita de la regla Creo que el primero que entendí como mucho más fue Fifty Zone Ese fue con quien me sentí como identificado Bueno, era pequeño Me refiero por la manera en que vivía como rapero Pero mi banda Antes escuchaba como Blink O alguna Como ese tipo de banda Blink & Park No sé si eran mis favoritas Pero escuchaba esa música Sí Antes de cantar en vivo Hago flexiones Hago abdominales Y rezo Lo más loco que he hecho Es viajar en pleno de una pandemia mundial Mi sabor de helado favorito es chocolate suizo Mi amor platónico Mi amor platónico Mi amor platónico Hermano No había pensado en mi amor platónico Todos tienen un amor platónico Rihanna Los viernes por la noche Me gusta hacer música Y activarme Y trap Trap, sí ¿Sabes lo que pasa? Sé cocinar ExoTour Life De Lili Sibel I don't really feel great Belown Tip-tap toy Enigma Escúchenla Bielón Es una canción Muy auténtica Que ha nacido Desde este lado Del mundo Desde el fin del mundo A transformarse En un mito Global Y vamos a trabajar mucho Hasta que eso suceda Espero que la gente Siga disfrutando Del trap Y de todo lo que estamos Haciendo por la escena Porque ustedes ya lo saben El website está rompiendo Yey, 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 yey Este es un saludo Muy especial Para los amigos De los 40 Que apoyan mi carrera Apoyan mi música Mi visión Y yo siempre voy a estar Con ustedes Y cuenten conmigo Y sigan escuchando Mi música Y amor y paz Para todo el mundo Mua